Pero por lo pronto, vámonos con Jesús Padilla, periodista que está allá en Guanajuato y que nos tiene toda la información sobre el horror, porque hay que decirlo, cada fin de semana, cada lunes. El horror en este caso está balacera allá en Cortazar. Adelante, Jesús. Gracias a mí, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues una nueva masacre se registró en Guanajuato a plena luz del día. Y frente a la mirada de decenas de personas, un comando armado ingresó al balneario La Palma, esto en el municipio de Cortazar, localizado a unos 15 minutos de Celaya, y mató ahí a tres mujeres, a tres hombres y a un niño de siete años. Los sicarios lograron escapar. Este asesinato ocurrió alrededor de las 4.30 de la tarde del sábado, cuando los hombres armados ingresaron al balneario que estaba prácticamente lleno, ubicado a un costado del campus de la Universidad Politécnica del Estado. Buscaban a un hombre y cuando lo identificaron, dispararon sin piedad contra él y su familia. Según testigos, fueron unos 20 pistoleros los que entraron en el balneario. En redes sociales, pues personas que estaban ahí, difundieron los hechos y se puede escuchar ahí en las tradiciones de los gritos y desesperación. También ahí quedó el cuerpo de un niño de aproximadamente siete años que quedó cubierto parcialmente con una toalla. Los sicarios escaparon en tres camionetas, no sin antes llevarse el sistema de cámaras de circuitos cerrados. Tenemos que ir a pausa. Estamos aquí atando cabos y regresamos con Jesús Padilla, periodista allí en Guanajuato sobre la balacera en Cortazar. Adelante, Jesús. Sí, te decía, Denise, que desafortunadamente murieron ahí una familia, tres mujeres, tres hombres y un niño. Eran aproximadamente 20 pistoleros. Se llevaron el circuito cerrado de ahí del lugar. Y pues el gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, entrevistado allá en la feria de San Marcos, donde Guanajuato es el ilimitado, dijo que investigaban un ajuste de cuentas entre cárceles criminales. También la Fiscalía General del Estado dijo que ya se han identificado seis de las siete personas y que pues una célula especializada ya trabaja en el caso, aunque hasta el momento no se han informado sobre personas detenidas. Te comento que esta es la octava masacre en lo que va del año en Guanajuato. La última fue una otra familia masacrada allí en la presa Peñuelitas en Dolores Hidalgo. Ahí murieron tres mujeres y dos hombres y un menor resultó lesionado. Y pues como bien lo comentabas, este fin de semana en Guanajuato fue muy violento. Asesinaron a 32 personas y en lo que va del mes ya van 170 asesinatos. Es decir, el promedio es de casi 11 personas asesinadas al día. Saltísimo. Sí, muchos asesinatos. Y el primer trimestre, comparado con los otros dos años, aumentó cerca del 8% en asesinatos registrados aquí en la entidad. Y bueno, pues no se ve ninguna estrategia de mí, al parecer. Bueno, es la misma. Lo que es muy sorprendente es que realmente el gobernador no parece como asumir un liderazgo para recuperar la paz en Guanajuato. Porque es una y luego es otra. Y luego, pues sí, es un ajuste de cuentas. Esta zona, entiendo, es una zona que ha estado bajo control del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero bueno, podríamos decir cualquier cosa. O sea, el tema es que este contra el otro. Y con eso se queda. Ahí se termina. No se dice nada más. No se detiene a nadie más. Es muy impresionante. Y tenemos justamente, Denise, lo que dijo el gobernador sobre este episodio en particular que ocurrió en el balneario para que lo podamos escuchar. De grupos delincuenciales, de cárteles, de grupos delincuenciales. Esta serie de venganzas que ha habido ya en Guanajuato hace tiempo y que se da en todo el resto del país. Pero lo que sí creo, es importante señalar, de que van a caer los responsables, van a caer. ¿Sería de cártel local que ocurre en el Aja? Es ese cártel. No quiero dar nombres. Tú sabes que me gusta repetir los nombres de esos cárteles. Pero sí, es ese cártel. ¿Es ese cártel? ¿Es un tema de parte de pago de piso? No, no, no. No, es un tema de cárteles. O sea, ajuste de cuentas. Bueno, fíjate, se da en todo el país, dice, no, pues los datos nos dicen que ninguno, como en el estado de Guanajuato, y hay una parte en donde pues lo narramos, dice. Es una narración que hace el gobernador, más que el enfrentarlo, el decir vamos por ellos, algo. No pasa nada. Gracias Jesús, Jesús Padilla. Gracias por esta información. Gracias.